Hola a todos, buen día. Quien les habla es el profesor Johnny Angola. Es un placer trabajar con ustedes en este curso de inglés instrumental para estudios jurídicos. La finalidad del presente estudio es adquirir al menos los conocimientos básicos para la comprensión lectora de textos en inglés bajo la jerga del derecho, ya sea penal o mercantil. Asimismo, pues, se les va a a dar eh diversos contenidos con el propósito de poderlos ayudar a desarrollar dicho objetivo. Nosotros estamos dividiendo la siguiente eh materia, por decirlo así, en tres eh aspectos importantes. Uno es los procedimientos técnicos de traducción. La segunda opción es desarrollo de las estrategias para lectura y comprensión de textos en inglés, pero también deseamos por un lado, pues, que tengan un poco eh la el acercamiento hacia lo que es eh no solamente comprender el texto, sí, leyéndolo, sino también eh tratar de desarrollar el la escucha, la comprensión eh auditiva frente a ya sea algún foro o alguien que en su lengua nativa, ya está lengua nativa siendo extranjera, en este caso angloparlante, pues, puedan al menos reconocer. Esto sería trabajar el método eh top bottom, ¿OK? De lo general a lo particular. Y finalizando con el estudio nuevamente de algunos aspectos gramaticales que facilitan la comprensión ya sea lectora o auditiva de eh lo que se pronuncia o lo que se lee en lengua angloparlante, ¿OK? Bueno, ¿Cómo vamos a desarrollar nosotros el siguiente eh o vamos a evaluarla? Vamos a desarrollar una serie de cuatro eh prácticas, ¿Sí? Eh son muy sencillas y están vinculadas con lo que son cada una de las unidades. Desarrollaremos alrededor de doce unidades temáticas, empezando cada una de ellas con un ejercicio de lectura en inglés, es decir, cada una de estas unidades está tematizada. En la unidad número uno vamos a trabajar eh lo que es el Wolf Pack y allí vamos a trabajar la unidad uno y dos, es decir, los eh procedimientos técnicos de traducción y también vamos a desarrollar lo que son las estrategias para lectura y comprensión de textos en inglés, ¿OK? Eh son cuatro prácticas sencillas para cada sábado y muy probable que la última práctica esté relacionada con un video trabajando la estrategia Ed Puzzle, ¿OK? Bueno, vamos a dar inicio ahora a lo que es en sí los procedimientos técnicos de traducción. Entonces, los procedimientos técnicos de traducción abundan, ¿Sí? Si uno se mete en la web puede conseguir variedad, pero eh por experiencia hemos trabajado con alrededor de siete, ocho o nueve procedimientos. Muchos de estos procedimientos son familiares a usted. Lo que sucede es que unos autores se les anticiparon, ¿Sí? Y bautizaron por decirlo así, patentaron estos procedimientos. Estos procedimientos son la transposición, la modulación, la equivalencia, la adaptación, la amplificación, la explicitación, la omisión, el préstamo y el calco. Todos dependen uno del otro. En ocasiones podemos conseguir en algunas traducciones uno solo o necesitamos de dos o de tres. Y sin querer a veces cuando hacemos alguna modulación, alguna equivalencia, eh necesariamente desarrollamos una transposición o una transposición lleva a elaborar una adaptación y se produce en consecuencia una amplificación o una emisión. Algo muy común son los préstamos y los calcos. El calco podría denominarse como una especie de préstamo, ¿Sí? Ya lo vamos a explicar sencillo. De una forma muy este muy agradable para que ustedes pues se les haga fácil la comprensión y la identificación de estos procedimientos en la lectura que se les va a dar. Ojo con esto. En ocasiones para explicar dichos procedimientos se hace necesario pues eh observar de que las las traducciones son los ejemplos pues son impuestas. Cada uno pues ofrece un color o matiz diferente a la traducción dependiendo de la experiencia y del bagaje que presenta el traductor o intérprete. Entonces aquí hay un término también muy importante que es el intérprete. Dos autores de finales del siglo del siglo pasado por decirlo así como Binay y Dalbernet. Ellos establecen así que por ejemplo este el desarrollo de los de los procedimientos técnicos de traducción nacen como una necesidad de valorar el aspecto trascendental como es la cultura. ¿En qué sentido? Porque el intérprete generalmente hacía una traducción word by word, es decir palabra por palabra. Ahora nos encontramos con el contexto, con la realidad, con la cultura. Entonces esto en ocasiones imposibilita desarrollar una traducción word by word, es decir una traducción literal o un tipo de traducción libre, lo que se llama free. Entonces aquí es donde converge la cultura, se hace necesario valorar y por eso se desarrolla una traducción que hemos denominado la traducción oblicua. ¿Qué es la traducción oblicua? Es la traducción que nosotros usualmente desarrollamos de una lengua extranjera a nuestra lengua nativa. Entonces aquí es necesario también tomar en cuenta de que nosotros estamos desarrollando, es un inglés con fines específicos, lo que es en inglés se llama ESP, English for specific purposes. Y está el inglés como lengua primaria o L1 y el inglés como segunda lengua y el inglés como lengua extranjera. Usualmente el inglés como primera lengua o L1 es el inglés que se habla en los países nativos del inglés como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera. Entonces también hay países que desarrollan el inglés como segunda lengua, como por ejemplo Filipinas y la India. En nuestros países latinoamericanos, en el caso de Venezuela, tenemos el inglés o enseñamos el inglés como lengua extranjera porque no es nuestra lengua oficial, sino que se da como una materia obligatoria dentro del plan de estudio académico que desarrolla el Ministerio de Educación, ya sea en el área de la universidad en pregrados o posgrados como el sistema educativo nacional. Ok, bueno, el inglés con fines específicos es el inglés que se enseña para tener un dominio, sí, por jergas, es decir, la lengua, la jerga de los abogados, de los arquitectos, de los pedagogos, de los ingenieros, etcétera. Ok, vamos a empezar con lo que son los procedimientos técnicos de traducción y comenzamos con la transposición. ¿Qué sucede con la transposición? En la transposición hay que considerar aspectos como la semántica y la sintaxis. La semántica es el significado que tiene cada vocablo, pero la sintaxis es necesario pues tenerla allí, digamos, un cierto dominio, sea en mi lengua nativa como en la lengua extranjera, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a dejar algo de ser lo que es en la lengua nativa, es decir, si algo era un pronombre y cuando haga la traducción va a pasar de repente a ser verbo. Si yo digo, this is a wood house, this is a wood house, estoy diciendo que esta es una casa de madera, no existe una casa enmaderada, no existe este término en esta lengua latina, en español o castellano, ¿sí? Sino es una casa, esto es una casa de madera. Si digo, this es esto y son adjetivos demostrativos. Is es verbo en inglés y es es verbo en español. Una o a es un artículo indefinido en inglés y en español es igual. Would, house, would, en este caso está incluyendo la función de adjetivo, si hablamos de la sintaxis, ¿ok? Porque generalmente los adjetivos van antes del noun o del sustantivo como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? En español no. En español, cuando yo hago la traducción, en madera no existe, por eso es que yo me adapto a las expresiones comunes y corrientes que existen en nuestra, en nuestro idioma. Entonces, yo tengo que añadir una preposición que es de, entonces, aquí se da un procedimiento técnico de traducción que es la amplificación. Entonces, de madera. Entonces, would, que era un adjetivo en inglés, pasa a ser ahora un sustantivo en español. Acá tenemos nosotros también un ejemplo. El primer ejemplo es, I left my book on the table. He dejado mi libro sobre la mesa. Esta traducción me la imponen, ¿ok? ¿Para qué? Para poder ejemplificar la transposición como cambio sintáctico. Entonces, I desaparece, porque yo pude haber hecho la traducción como, yo he dejado mi libro sobre la mesa, pero quedaría tácito. Entonces, yo digo, he dejado mi libro sobre la mesa. Es decir, el pronombre I que es yo se convierte ahora en verbo, en verbo. Ojo con esto. He dejado mi libro sobre la mesa. La segunda oración dice, there's a reason for life. There is, sería completo, a reason for life. La traducción que imponen allí para poder ejemplificar es, hay una razón para la vida. Si observamos acá detenidamente, no existe una transposición. No bien se da una amplificación. Ojo con eso. There's, son dos palabras, there is, en una sola en español. Hay, idea de existencia, artículo indefinido, sustantivo, preposición, se da un artículo definido y vida como sustantivo. Entonces, aquí no hay transposición, como en la primera. Vamos ahora a la segunda. That wall paints very easily. That, objetivo demostrativo, wall, sustantivo, como aparece acá, wall, y luego se aparece paints como verbo. Fíjense, paints, pintar, todavía aparece en español como verbo, sí. Es, no, no está en inglés, pero en español sí está, es necesario colocarlo. Very easily, very easily. Aquí aparece como adverbio, pero ¿qué sucede? Aquí va a aparecer fácil como adjetivo. Entonces, fíjense aquí, la transposición es de adverbio a adjetivo. Esa pared es fácil de pintar. Entonces, este es en sí la transposición. Si habláramos más a fondo de lo que es la transposición, tendríamos que hacer un curso casi tres meses o seis meses, porque es bastante largo y tendríamos que estudiar diferentes casos de transposición, como por ejemplo, de un verbo a un adjetivo y viceversa, de un sustantivo, por ejemplo, a verbo, o de algún pronombre personal a un verbo, etcétera. Entonces, al menos es tener la idea de lo que sí consiste en la transposición, que es en cierta medida un cambio sintáctico que se da cuando la función de una palabra de forma sintáctica deja de serlo y se sacrifica cambiando o dejando de ser otra forma sintáctica en mi lengua nativa. Ahora, vamos a explicar lo que es la modulación. La modulación tiene que ver un poco con, digamos, la sabiduría que tenga el intérprete o traductor al hacer este ejercicio de traducción. ¿Por qué? Porque de repente queremos decir la cosa bajo otro sentido, ya sea que, en ejemplo, en el inglés aparece negativo, pero yo no lo quiero hacer negativo, sino lo quiero hacer en positivo, pero no pierde su semántica, no pierde, no deja de tener sentido al original. ¿Ok? Entonces, un cambio de criterio del mensaje del lenguaje, esto, al criterio de la lengua, digamos, a la cual yo estoy traduciendo, que en este caso es el español. Por ejemplo, God bless you, God bless you, después Dios te bendiga, pero ¿qué sucede? que God bless you significa salud. Cuando alguien estornuda, ¿sí? Esta misma expresión equivale a, por ejemplo, trabaja como un equivalente, porque la forma de Dios, un saludo que se emite cuando alguien estornuda en inglés es Dios te bendiga, God bless you. En español decimos salud, pero en inglés yo no puedo decir health, porque no me van a entender, no tiene el mismo significado cultural para ellos. Entonces, en ocasiones sirve como una modulación. Una modulación puede ser es, no coma comida chatarra. Entonces, yo puedo colocar, las personas deben comer, este, más, mejores, mejorar su alimentación para, este, enriquecer su sistema inmunológico. Un ejemplo, es la forma como se dice, de tal manera que no vaya a ofender, o que sea para elevar los niveles de marketing. To have second thoughts is change your ideas. Yo puedo decir change your ideas, o puede ser, esto equivale a decir cambiar de idea, es una modulación, ¿sí? To have second thoughts. That's the answer. Esa es la solución. This is the answer. That's the solution. Podría decirse, pero esta es una mejor manera. Entonces, aquí hablamos con las formas, digamos, de cortesía, cómo sería formal e informal. To draw shoulders es codearse, ¿ok? Es un dicho en inglés que dice to draw shoulders, codearse, equivale en el español. Entonces, aquí las equivalencias, las modulaciones juegan un papel muy parecido. Lo que sucede es que depende de cómo yo lo quiera decir y hacia quién va dirigida a la traducción. Si es un público informal, la edad, el nivel cognitivo, etcétera. May I help you? Este también es una expresión muy común en todos los países de habla inglesa. May I help you? Es considerado también una modulación, porque las modulaciones también se suelen usar en un inglés estándar o en un español estándar, por ejemplo. Por ejemplo, el portugués utiliza otras expresiones en diversas colonias, pero muy autóctonas. Es muy diferente el Caribe al continental europeo. Entonces, pero sin embargo, existen expresiones que son estandarizadas. Entonces, hay la modulación se da cuando yo llevo a esa expresión al contexto caribeño, ¿ok? De que es la que más se usa. Keep going, no se detenga. O sea, no es propia del traductor, pero es propia del traductor en el sentido que él debe valorar el aspecto cultural, a qué país va dirigida, ¿sí? ¿Cuál es la expresión que más se usa? ¿Cuál es la más formal? ¿O la más estandarizada? A esto me refiero un poco con la modulación, los aspectos formales e informales. ¿Cómo lo puedo decir de tal manera que no vaya a, digamos, a ser descortés? Sí, esto es lo que se refiere a la modulación. Tuvimos la transposición y ya vimos la modulación. Transponer, aspectos sintácticos. Modular, aspectos semánticos, más que todo. Ok. Vamos a trabajar la tercera forma. La equivalencia es, digamos, la más común de todas y es aquí donde juega mayor relevancia la cultura. ¿En qué sentido? Porque acá yo debo pensar hacia dónde yo voy a ir a hacer este tipo de traducción. Si, por ejemplo, voy a traducir del inglés al español, la palabra, digamos, este, alguien que sea catire, en este caso sería rubio o blanco caucásico, sería una expresión más estandarizada o rubio. Pero, ¿qué sucede? En Latinoamérica tenemos diversas expresiones de equivalentes. En Venezuela le decimos catire, en México le decimos güeros y en Colombia le dicen, por ejemplo, monos. Sí, entonces, ¿cuál expresión del inglés al español sería mejor? Y aquí juega la modulación. ¿Cuál es más cortés? ¿Cuál es más estandarizada en español? Sí, aquí tenemos un primer ejemplo que es every class has a silver lining, que es, si yo la leo literalmente, dice, cada nube tiene un destello plateado, pero en nuestra cultura latinoamericana no hay mal que por bien no venga. Si yo traduzco no hay mal que por bien no venga, en inglés, literalmente, no va a tener significado para esa cultura angloparlante, ¿sí? Ni que yo dijera en español, ay, cada nube tiene su destello plateado y el que hablan tiene mal que por bien no venga, no me van a entender. Entonces, cada cultura tiene una expresión propia. Ejemplo, en Europa, en inglés británico, es muy común usar la expresión once in a blue moon, o sea, cuando la luna esté de color azul. Usted viene una vez a la cuaresma, equivale a decir eso en español. Usted viene a ver una vez a la cuaresma, entonces en inglés equivale a decir once in a blue moon. Una vez a la cuaresma, una vez que haya luna azul, equivale para ellos, ¿sí? Otra expresión es they are as like as to kiss, se parece como dos gotas de agua. Si uno la traduce literalmente, ellos son como dos que pis, como dos granos, etcétera. Alam in throat, se le formó un ludo en la garganta, equivale a decir eso. Alam es como un taco de madera en su garganta. Sí, son ejemplos de equivalente, donde son, juega más importante y relevancia la cultura, eh, hacia la cual va dirigida la traducción, ¿ok? Entonces, vamos ahora a algo de equivalencia a lo que es la adaptación. La parte de adaptación, aquí es someter la traducción a aspectos muy relevantes como es la parte jurídica, el respeto por las leyes, las normas del país hacia la cual va a ir esta traducción, pero también, este, juega importancia la parte cultural, pero la parte cultural, no es folclórica, por un lado, pero aspectos en las cuales son más común, eso es más común, digamos, las tradiciones o elementos que le asemejan a la cultura, a esa cultura a la cual se traduce, este, un significado muy relevante o muy familiar, digámoslo así. Por ejemplo, blanco como la nieve, sí, entonces yo puedo compararle el blanco como, como por ejemplo, las plumas del airón, que es una ave, en una, en una localidad donde no hay nieve, no sean las estaciones, entonces yo lo puedo comparar, por ejemplo, con las plumas que son muy blancas de esta ave, sí, entonces blanca como las plumas del airón, un ejemplo, más que blanco como la nieve, porque para esa cultura es común usar ese símilo comparación, sí, otro tipo es, he kissed his daughter on the mouth, sí, entonces él besó a la chica en la boca, no sé, no se ve bien de repente en un país musulmán, es mejor decir, bueno, no la besó en la boca, sino que la besó en la frente, o no la besó y punto, porque puede ser, este, condenada esta traducción, sí, ya sea por cuestiones religiosas, políticas, etcétera, o sea, que juega muy importante el hecho de hacer las traducciones evitando aspectos negativos, incluso xenofóbicos, aspectos legales, políticos, incluso lo más importante que son los religiosos. Eso es lo que se refiere a la adaptación, ¿ok? es en sí la amplificación. La amplificación, lógicamente, se da cuando realizo cualquiera de las técnicas anteriores, ¿por qué? Porque da la casualidad de que el sacrificar alguna palabra, algún vocario, o algún vocabulario hace que éste aumente con el nuevo vocabulario, o disminuya, porque en esta lengua se dice menos cantidad de vocabulario para expresar algo, un significado. Entonces, to help someone up es ayudar a alguien a subir, pero usualmente el hispanohablante ve up como arriba, arriba, arriba. Y esto equivale a someone up, to help someone up ayudar a alguien a subir, por un verbo. The working group of methods. Entonces, toda esta expresión hay que decir, el grupo encargado de asuntos relativos a, entonces, aumenta la expresión, la cantidad de vocablos, ¿sí? Y el otro, to speak aloud. To speak aloud, hable alto. Y aquí, to speak aloud, son tres palabras. Hablar en voz alta, por ejemplo, ¿sí? O there is, there are, there was, there were, there has been. Esa expresión indica había, ¿sí? Habían, por ejemplo, o hay, que nuestra expresión en el español es simplemente una palabra para denotar idea de existencia. Esto es lo que es en sí la amplificación. Ok. La otra expresión, la otra técnica es la explicitación. La explicitación también tiene que ver un poco con adaptación y la equivalencia. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo que dejar en claro qué significa tal término para la otra cultura, ya que no se puede cambiar, porque son nombres propios, son nombres de lugares, expresiones, procedimientos. Es algo muy relacionado incluso con la parte netamente de esa cultura, que es incambiable, pues. Por ejemplo, Mantur estalla como un lago vivo. Esta es una expresión de Pablo Neruda que se va a traducir al inglés. Si es algo de la idiosincrasia, pues no es necesario traducirlo. Pero yo dejo explícito a través, ya sea de una posición entre dos comas o entre paréntesis que es Mantur. Entonces yo lo coloco de Valley, Cracks like a living lake. Lo demás se usa en estas expresiones como la ONU, que es UN o United Kingdom UK, OMS, en español, por sus siglas en inglés. Entonces uno ve o observa entre paréntesis en algunas noticias, en algunos libros, por sus siglas en inglés. O sea, hace la traducción y entre paréntesis uno coloca por sus siglas en inglés o por sus siglas en español o en francés, en portugués, en alemán, etcétera. Porque ahí se explicita un poco más. Entonces dan este tipo de técnicas o oposiciones, por ejemplo. Luego de este, vamos a trabajar pues de la explicación, la omisión. La omisión es netamente porque yo quito algo de allí. Entonces en la omisión, por ejemplo, The discussion was of violent and sensitive character. La discusión fue violenta y sensible. Entonces allí se omiten algunas palabras. No necesario, este, expresar más de la cuenta, ¿sí? Throw collective and cooperative action mediante cooperación colectiva. Entonces tantas palabras de inglés y simplemente contemplar lo puede expresar en español tranquilamente. Igualmente a la inversa. Yo puedo decir health y decir sin God bless you cuando alguien estornuda. Estos son lo que es la omisión en sí. Se omite simplemente en las palabras cuando se dan algunos, algunas traducciones. Ahora, lo que es el préstamo y el calco, este es muy usado porque el préstamo viene a ser consideradas aquellas palabras que de otra lengua extranjera se pasan a al español o a otra lengua, pero se mantienen tal cual, ¿sí? Por ejemplo, básquet, fútbol, golf, disc jockey, discoteque, croissant. Entonces nos metemos en nuestro idioma se enriquece, por ejemplo, con anglicismo. Esto es lo que es el préstamo. ¿Cómo te sientes? Me siento full. Ok. Bye. Últimamente se ha escuchado a los jóvenes, a las nuevas generaciones, despedirse de alguien y simplemente dice bye. ¿Sí? Tweetear, todos estos anglicismos. Es un outfit. Son expresiones que se van quedando en nuestra lengua y son considerados préstamos. Ahora, lo que son los calcos. El calco viene a ser considerado como un tipo de préstamo. Calco, por ejemplo, tengo la expresión trailer, pero ¿qué sucede? El calco es que se escribe casi igual en mi lengua. Sí, se mantiene igual o se readapta y las expresiones fonéticas se sustituyen por las expresiones fonéticas nuestra o cualquier letra. Sí, en diferentes vocablos. Yo digo, por ejemplo, fútbol y lo escribo en español con u, no con doble o. Fútbol, b-o-l, cuando es b-a-l, fútbol, en inglés. Sí, pero se mantiene. Entonces, lo que es el calco, se escribe tal cual. O balón mano, como por ejemplo, dice aquí, comida fast, fast food, rascacielos, skyscraper, buildings. Estos son los rascacielos. Está el master, que usamos muchísimo. High definition, base de datos. Ahorita es muy como los tracks. Entonces, todas estas expresiones son consideradas también los calcos, ya sean expresiones tecnológicas como high definition, que es alta definición. Está expresiones como balón mano o fútbol, etcétera. Estos son todos ejemplos comunes de lo que es el calco. Por acá también quiero compartir con ustedes. Otras expresiones de tipo de calco, como por ejemplo, los léxicos o los semánticos. Por ejemplo, básquetbol, que yo lo diría como baloncesto, porque básquet sería cesta. Y bol, pelota, o sea, pelota en la cesta, baloncesto. Sí, greenhouse, efecto, se calza a ver de efecto, efecto invernadero. Yo sustituyo greenhouse, porque greenhouse en nuestra lengua no significa nada, pero yo lo puedo utilizar como invernadero con el significado que tiene. El semántico puede ser considerado, por ejemplo, mouse, que es ratón, y browser, que es navegador. Son ejemplos de calco. La idea de esto no es que ustedes vayan a dominar todos los procedimientos, al menos que tengan una idea, sí, de algunos préstamos, de algunos calcos, de algunos procedimientos que ustedes en algún momento de su vida pudieron haber realizado una traducción, ya sea en bachillerato o en algún otro posgrado, y no se percataron de que ese procedimiento que usted hacía de traducción tenía un nombre como tal, ¿sí? Como por ejemplo, transposición, modulación, equivalencia, adaptación, explicitación, amplificación, una omisión, la misma explicitación, o el calco, o el préstamo, o las compensaciones, entre y otros. O sea, hay multitud de este tipo de, digamos, de procedimientos técnicos. Ahora, son muy diferentes a las estrategias para lectura y comprensión de textos en inglés, porque estas estrategias, digamos, son algo más universales y son como vías que le permiten a uno comprender el texto de forma general a una manera particular. Entonces, en un segundo video, nosotros vamos a explicar lo que son los procedimientos, no solamente los procedimientos técnicos de traducción, sino las estrategias para la lectura y comprensión de textos en inglés. Entonces, espero que les haya gustado este tipo de estrategias, de procedimientos técnicos, y que ahora más o menos vayan a estas mismas a prestarles una ayuda para desarrollar sus textos, sus traducciones o sus interpretaciones con mayor comodidad y sin escrúpulo alguno. Eso es todo por el momento. Listo, ahora vamos a desarrollar lo que son las estrategias para lectura y comprensión de textos en inglés.